El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y queremos amarte como Jesús te amó Muy buenos días hermanos Nos unimos para compartir La Eucaristía junto a Jesús y a nuestra Madre de Luján En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y que la gracia, la misericordia y la paz de Dios, nuestro Padre En la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Nos unimos a la acción de gracias a la Virgen de Luján De Chiara Burlo A Dios Señor y Virgen del Milagro Divino Niño, Santísima Virgen de Luján Oramos por las intenciones de la familia de pie Juan Manuel, Facundo, Silvia, Betiana, Sicarelli Carlos Gómez, Belén, Darvini Por el Cursillo de Mujeres Cecilia Martínez, Familia Burló Por la paz Oramos por la salud de Fernando Monserrat Padre Cabino Juan José Araya Ana María Julia María Chaparro Familia Amalia Chaparro Familia Puca Susana Ballesteros Y Estela Por los difuntos Gilberto, Pedro Rostil Y Ginio Nelly Y Jorge Batallanes Eduardo Y Martín Moreno Susana Y Agustín Alonso Alfredo Pacheco Sierra Vamos a unirnos en la súplica penitencial Por nuestra conversión Y la de todo el mundo Señor Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro que diste a Santa Isabel de Hungría El don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres Concedenos por su intercesión Servir a los necesitados y afligidos Con incansable caridad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios Y contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Tomamos asiento Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, oí una voz que me decía Estos dos testigos son los dos olivos Y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra Si alguien quiere hacerles daño Saldrán fuego de su boca que consumirá a sus enemigos Así perecerá el que se atreva a dañarlos Ellos tienen el poder de cerrar el cielo Para impedir que llueva durante los días de su misión profética Y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre Y para herir la tierra con toda clase de plagas Todas las veces que quieran Y cuando hayan acabado de dar testimonio La bestia que surge del abismo les hará la guerra Los vencerá y los matará Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad Llamada simbólicamente Sodoma Y también Egipto Allí mismo donde el Señor fue crucificado Estarán expuestos durante tres días y medio A la vista de la gente de todos los pueblos Familias, lenguas y naciones Y no se permitirá enterrarlos Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta Y se intercambiarán regalos Porque estos dos profetas los habían atormentado Pero después de estos tres días y medio Un soplo de vida de Dios entró en ellos Y los hizo poner de pie Y un gran temor se apoderó de los espectadores Entonces se escucharon una voz potente Que les decía desde el cielo Suban aquí Y ellos subieron al cielo en la nube A la vista de sus enemigos Es palabra de Dios Bendito sea el Señor mi roca Bendito sea el Señor mi roca Bendito sea el Señor mi roca El que adiestra mis manos para el combate Y mis manos para la lucha Bendito sea el Señor mi roca Él es mi bienhechor y mi fortaleza Mi evaluarte y mi libertador Él es escudo con que me resguardo Y el que somete los pueblos a mis pies Bendito sea el Señor mi roca Dios mío yo quiero cantarte un canto nuevo Y tocar para ti con el arpa de diez cuerdas Porque tú das la victoria a los reyes Y libras a David tu servidor Bendito sea el Señor mi roca Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Se acercaron a Jesús Algunos saduceos Que niegan la resurrección Y le dijeron Maestro Moisés nos ha ordenado Si alguien está casado y muere Sin tener hijos Que su hermano para darle descendencia Se case con la viuda Ahora bien Había siete hermanos El primero se casó y murió Sin tener hijos El segundo se casó con la viuda Y luego el tercero Y así murieron los siete Sin dejar descendencia Finalmente también murió la mujer Cuando resuciten los muertos ¿De quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer Jesús les respondió En este mundo los hombres y las mujeres se casan Pero los que sean juzgados Dignos de participar del mundo futuro Y de la resurrección No se casan Ya no pueden morir Porque son semejantes a los ángeles Y son hijos de Dios Al ser hijos de la resurrección Que los muertos van a resucitar Moisés lo ha dado a entender En el pasaje de la zarza Cuando llama al Señor El Dios de Abraham De Isaac El Dios de Jacob Porque Él no es un Dios de muertos Sino de vivientes Todos en efecto Viven para Él Tomando la palabra Algunos escribas Le dijeron Maestro Has hablado bien Y ya no se atrevieron A preguntarle nada Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En tiempo de Jesús Los saduceos Que eran un grupo También dentro de la De lo más selecto de la sociedad Hebrea Negaban La resurrección De los muertos Y como consecuencia de esto No esperaban Una vida mejor Más allá de la muerte Todo se vive Y se acaba Y se acaba En esta vida terrenal Y transitoria Ellos Consideraban que la retribución Se recibía en esta vida Y quien Tenía prosperidad Material Se podía considerar Ya retribuido Y por eso Los saduceos Más bien Pertenecían A familias ricas Y se aseguraban Un bienestar material Si bien para nosotros Hoy este debate Sobre si hay o no Resurrección De entre los muertos Puede parecer Lejano De un más allá Y nosotros Estamos Acá Sin embargo Jesucristo Nos da a entender Con su vida Que ya Ahora Estamos Afirmando Y creyendo O estamos Negando La resurrección Por las opciones Y maneras De vivir El ahora Quien vive Si vivimos Aferrados A lo material A las apariencias A asegurarnos Un bienestar A costa De los demás Sin importarnos Las consecuencias Que trae La falta De justicia De un salario Digno Y de muchos Que están Sin trabajo Sin posibilidades De sostener Un alquiler Una vida Digna Ciertamente No estamos Trabajando Para la Resurrección Porque ya Cristo En este mundo Dio señales De vida De resurrección Con su manera De proceder Quien vive Para acumular Poder Placeres Momentáneos De vida La fama Se está Aferrando A lo que Es caduco No es Vivir con esperanza De resurrección Por eso Por eso Ya ahora Nosotros Preguntémonos ¿Qué estamos Eligiendo? Si al Dios De la vida En Jesucristo O estamos O estamos Atrapados Literalmente Encadenados A una vida Estéril Egoísta Aislada Y sin esperanza Nuestro Salvador Y Señor Jesucristo Destruyó La muerte Y la raíz De la muerte Que es El pecado La ruptura Con Dios Con el prójimo Y con la creación Como bien En este tiempo El Papa Francisco Viene Profetizando Que todo el que daña La obra creadora De Dios Ciertamente No está Construyendo O adelantando La resurrección Sino más bien La muerte Que estamos Eligiendo En nuestra Vida diaria En Jesús Está delante De nosotros El Dios De la vida Vivimos Como hijos De la luz Vivimos Nuestro bautismo Vivimos Como resucitados Si soy hijo De la luz Amo la verdad O también Soy cómplice De mentiras De falsedad De engaños De infidelidades Ya en esta vida En Estamos Vivimos en Cristo O contra Cristo Y contra la resurrección Todo lo que daña La vida La más Pequeña E indefensa E indefensa Es Propia De los que viven Para la muerte No para la resurrección Por eso Si queremos Vivir La resurrección De Cristo Y llevar Esa esperanza A tantos Que la necesitan Fortalezcamos La oración Vivamos La Eucaristía Porque es Antídoto Del veneno Mortal La Eucaristía Vivida Conscientemente Y prolongada A lo largo De las 24 horas Del día Construyamos Verdaderas Relaciones Fraternas Más sinceras Más leales Donde Respetemos Al otro Al prójimo Entonces Si Nos encontraremos Con el Dios De la vida Viviremos Anticipando La resurrección Si nosotros Rastreamos La vida De los santos Que siempre Es bueno Volver A ellos Que vamos A comprobar Que ellos Anticiparon La resurrección Con su vida Con su entrega Incluso Con su martirio Porque nadie Daría la vida Por Cristo Si no cree Que resucitó Que resucitó Que resucitó Gracias. 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 Oremos, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda nuestra sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, los dones de tu pueblo aquí congregado y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo Jesucristo, a ejemplo de Santa Isabel de Hungría, seamos confirmados en el amor a ti y a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Cristo tu amado Hijo, con el testimonio admirable de los santos, hoy en particular de Santa Isabel de Hungría, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos y santas nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar la comunión con Cristo resucitado. Por eso, nosotros, llenos de alegría y de esperanza, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión y muerte, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dios, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque podemos estar hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. a quienes hemos nombrado, a todos los que han muerto en tu misericordia y con la esperanza de alcanzar la resurrección con Jesucristo, admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Tené misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo, San José, los apóstoles, con Santa Isabel de Hungría y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, oramos al Padre con toda confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberanos, Señor, de todos los males, concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es por él y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos la paz que Cristo nos da. Amén. Cordero de Dios Que quitas en pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas en pecado del mundo Danos la paz Este es hermanos y hermanas Jesucristo Él nos asegura quien come mi carne y ve mi sangre ya tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día Felices los invitados a esta mesa del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén. Amén. Gracias. 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 En el día del Señor. Creemos Señor en tu palabra. Tú eres el Dios que da la vida. Te damos gracias, Señor, y te pedimos saber apreciar de corazón el alimento de tu cuerpo y de tu sangre. En esto todos reconocerán que ustedes son mis amigos. En el amor que se tengan los unos a los otros, dice el Señor. Señor, Dios y Padre nuestro, alimentados con el sacramento de la salvación, imploramos tu misericordia para que imitando la caridad de Santa Isabel de Hungría podamos también compartir la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos bajo el amparo maternal de María, nuestra Madre de Luján. Dios te salve, María. Llenéres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, María, la Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján. Ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Impartimos esta bendición sobre cada uno de nosotros y también los recuerdos y objetos religiosos que hemos traído para bendecir. Y luego pasaremos por la nave central, rociando a todos los presentes con el agua bendita, para renovar y reafirmar nuestro bautismo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Que Dios les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, hermanas y hermanos, y los acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido la vida nueva de Cristo resucitado en esta Eucaristía. Vayamos cantando y en paz. Demos gracias a Dios. Amparanos y guianos a la patria celestial. Amparanos y guianos a la patria celestial. Amparanos y guianos a la paz. Amparanos y guianos a la paz. Amparanos y guianos a la paz. Padre de bondad, hoy los hijos que te aman tienen juntos la reza, por la patria y por el mundo implorándote la paz. Por la patria y por el mundo implorándote la paz.